Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no te sona sorrir Y si no puedes hablar, se entienden que en tu voz, estoy elevando el corazón Amigo santo, escúchame, no todo tiene acuerdo que un camino a nuestros pies Hay un vuelto por descubrirte una vida que arrancar detrás de un ser que un final